El ministro de defensa, Pedro Capeliano, anunció la construcción de nuevas bases militares en el Braem. Dijo también que a fin de año llegarán ocho helicópteros de fabricación rusa. Además, comprarán aviones de última tecnología tras visitar la base Villa María en el Braem, sobrevoló la zona donde se destruyeron pistas clandestinas. Sobrevolamos la provincia de Zatipo en la región Junín. Llegamos a la base contrasubersiva de Villa María, una de las 37 instalaciones militares que luchan contra las remanentes del terrorismo en el Braem. Este fuerte militar de amplias instalaciones fue visitado por el ministro de defensa, Pedro Capeliano, quien ratificó el compromiso del gobierno de dotar al ejército con los recursos logísticos y económicos necesarios para su trabajo. Allí anunció la construcción de nuevas bases militares. Grandes esfuerzos para revertir la situación que antes existía en la zona del Braem. Hemos construido bases contra terroristas. Este año vamos a iniciar la construcción de diez nuevas bases para seguir manteniendo el control territorial en la zona. Sostuvo que para fines de año serán traídos a nuestro país ocho helicópteros de fabricación rusa. Informó asimismo sobre la adquisición de aviones de última tecnología. En el mes de marzo contaremos con dos aviones de transporte CJ-27 de última tecnología que servirán para apoyar logísticamente la complicada operación que las Fuerzas Armadas desarrollan en el Braem. Y este año vamos a comprar dos aviones más. Con la finalidad de instruir a nuestros pilotos se ha iniciado con Corea la construcción conjunta de aviones de entrenamiento. Los KT-1P podrán realizar trabajos de interdicción aérea. El titular de defensa se refirió también a la resolución del Tribunal Constitucional que desestima la acción de amparo presentada contra la reforma de pensiones en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Estoy muy contento que el Tribunal Constitucional me ha dado una razón. Ahora, no es lo mismo estar jubilado que estar en acción. Y eso yo lo dije desde un comienzo. Que la reforma salarial iba fundamentalmente a beneficiar a los oficiales y soldados en actividad. Tras recorrer las instalaciones de la base Villa María, el ministro sobrevoló zonas en las que fueron destruidas pistas clandestinas de aterrizaje utilizadas por el narcotráfico.